En Villamaría del Triunfo más de 20 mil pobladores se han visto beneficiados con las obras realizadas con el apoyo del gobierno central. Si usted visitó hace cuatro años el distrito de Villamaría del Triunfo, estamos seguros de que el recuerdo que se llevó es de avenidas que eran prácticamente trochas. Desde hace algunos años, esa imagen ahora está cambiando. El presupuesto para realizar obras en este distrito nunca hubiera sido suficiente para poder dar a la población infraestructura para una mejor calidad de vida. Es por ello que el gobierno decidió apoyar las grandes obras en beneficio de una gran cantidad de pobladores de esta importante zona del Cono Sur. Es así que de la mano con el alcalde distrital Juan José Castillo se hicieron diversas obras. Hemos vivido más de 40 años de atraso y creo que la población ha comprendido que las obras que dan para ellos mejora su calidad de vida. Hemos hecho lo que es la avenida Progreso, más de dos kilómetros y medio de vida. En la avenida Progreso, más de 20 mil pobladores se vieron beneficiados. Era pequeña, no he visto algo así como estoy viendo hoy día. La verdad que estoy muy contenta porque es una mejora para el distrito ya que soy Villamaría. Yo nací aquí en el distrito, nací aquí en La Posta y soy muy contenta porque ya puedo ver que los niños pueden caminar por la vereda seguros, ya no que los carros se están metiendo. Me parece muy bien porque ahora los carros pueden pasar con mayor tranquilidad. Los vecinos tienen acá las veredas, ¿no? Porque antes todo era arena, se ensuciaba, aparte de ensuciarse los zapatos, era polvo para las casas, ¿no? La denominan la nueva vía expresa de Lima Sur. La avenida 26 de noviembre en Nueva Esperanza ha sido reconstruida después de 39 años y la alegría de los vecinos es notoria. Después de 10 años con anteriores alcaldes hemos hecho los trámites, no se ha podido, pero con el señor Manolo, con el alcalde, que es ahorita, y las pistas ya están realizándose. Dicha avenida de casi 3 kilómetros tiene 3 carriles hechos de concreto armado. Fue asfaltada con recursos propios de la municipalidad en un 69.65% y de Cementos Lima con el 30.35. La pista tiene una resistencia de 350 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que permite soportar el tráfico diario de aproximadamente 7.000 vehículos en esta importante vía. El monto de ejecución de las obras es de 9.131.912 soles, que se ha invertido en 45.762.12 metros cuadrados de carpeta asfáltica en la construcción de sardineles sumergidos, veredas de concreto, sembrado de 14.344.3 metros cuadrados de gas, construcción de sistemas de drenaje, muros de contención, jivas y señalización total de las vías. Ahora los vecinos dejarán atrás el polvo y la suciedad y tienen un lugar mejor para vivir, con calidad de vida para ellos y sus hijos.